Hola que tal bienvenido a noticias cuello blancos. Si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que esté recibiendo cada uno de nuestros videos. Información de último minuto. Joven muere ahogado tras lanzarse a un balneario en Bávaro. Un joven murió ahogado el pasado domingo tras lanzarse al balneario conocido como Los Hoyos del Salado en Punta Cana, provincia La Altagracia. Se trata de Franklin Borges Luciano, de 31 años de edad, quien en vida residía en sector Villa Pereira de la provincia La Romana. El joven falleció a consecuencia de asfixia por ahogamiento luego de que supuestamente se golpeara en la cabeza cuando se lanzó al atractivo turístico. La médico legista Rebeca Castillo, el fiscal lauterio Eduardo Javier, oficiales de la Policía Nacional y la Policía Turística, Politur, participaron en el levantamiento del cadáver. Según versiones, la víctima andaba en compañía de unos amigos, quienes lo sacaron del agua y trataron de reanimarlo. El cuerpo sin vida de Franklin fue entregado a sus familiares para su cristiana sepultura. Mientras que por otro lado, hombre mata a otro de varios impactos de bala en Santiago. Un hombre mata a otro de varios impactos de bala, el hecho tuvo lugar en el municipio Villa González en esa provincia. Se trata de Nelvin Rosario Morán Santos, de 25 años de edad, quien residía en la calle principal del sector La Sabana. Morán Santos murió a manos del nombrado Domingo Antonio Ventura prófugo. Datos recogidos señalan que el hoy oxiso tenía problemas personales con su presunto verdugo. El cadáver fue trasladado al Hospital Municipal Dr. Napier Díaz, donde el médico legista, José Ramón López, certificó el deceso de Nelvin Rosario por presentar heridas múltiples de proyectil de arma de fuego. La acción criminal se originó en represalia contra el padre del extinto joven, según se supo. Dicho crimen se suma a las ocho muertes violentas registradas en el Cibao en las últimas 48 horas. Padre de joven encontrado muerto en el interior de una yipeta exige justicia, San Francisco de Macorís. El padre del malogrado Rayline Sánchez Hidalgo, José Israel Sánchez, exige que se haga justicia por la muerte de su hijo, quien fue hallado sin vida en el interior de una yipeta, Grand Cherokee color negro, en la urbanización Carmen Añil. La comunidad de Atillo se encuentra consternada por el deceso del joven de 18 años, cuya muerte ha llenado de pesar e indignación a sus familiares y amigos. El cadáver presentaba, según el informe, múltiples heridas. Rayline fue encontrado en horas de la madrugada del domingo 8 del presente mes. Los dolientes de la víctima llaman a las autoridades judiciales y policiales a que activen la búsqueda de lolos culpables del macabro crimen. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos. Gracias por ver el video.